Tal como ya lo hemos hecho en otras oportunidades, hoy retomamos el contacto con ustedes para hablar de temas del rol de gerentes. En este caso queremos hablarles del enfoque de talento y específicamente de un punto que es crítico y es el de las promesas de carrera. En el mundo competitivo de hoy se hace crítico definir estratégicamente en el negocio qué talento queremos atraer y contratar, qué vamos a hacer para retener a los valiosos y cómo asegurar compromiso con el resultado y el clima de trabajo. Un elemento central para trabajar estas definiciones es precisar la promesa de carrera que vamos a presentar a los colaboradores. Curiosamente, cuando se trata de contratar talento o cuando se requiere retener a alguien clave en la organización, las empresas tienden a usar una fórmula única, comillas, en esta compañía los mejores progresan rápidamente. Esta promesa de carrera seguramente es bien intencionada y refleja lo que teóricamente quiere la dirección de la empresa, pero ¿es posible que todas las compañías lo logren? No siempre, es difícil. Preguntémonos entonces, ¿es el tamaño de la estructura organizacional suficientemente grande para que haya movilidad? ¿Se generan vacantes frecuentes que permitan promociones y ascensos? ¿Hay agilidad empresarial para decidir los retiros de los casos de desempeño no recuperables? Si las respuestas anteriores todas son positivas, la promesa de carrera puede ser realista. Por otra parte, si la estructura no es muy grande, si la movilidad no es alta o si muchos se quedan indefinidamente en los puestos de trabajo bloqueando la promoción de los mejores, la promesa de carrera no es viable. En este caso, sería mejor prometer estabilidad y no velocidad o prometer una mejor remuneración a cambio de una promesa de carrera fallida. ¿Cuántos colaboradores desmotivados hoy ingresaron pensando que en poco tiempo estarían en la dirección de la empresa? ¿Cuántos se quedarían felices en sus posiciones si hoy corrigiéramos y les ofreciéramos una remuneración que tenga una diferenciación con el mercado? Lo que queremos decir es que no basta con hacer atractiva la promesa de carrera para atraer, retener y motivar. Se requiere un sistema de talento, un esquema que integre lo que queremos de los colaboradores con lo que podemos hacer por ellos. Y es así como todos los procesos de gestión humana deben ser definidos estratégicamente en conjunto con la dirección de la empresa para luego alinearlos en un solo enfoque. Como resultado de lo anterior, para solucionar los retos de talento hemos creado el concepto de sistema integrado de gestión humana, un modelo de estrategia y procesos empresariales que garantiza que la intención y las acciones de esta área se encuentran plasmados en la estructura, los procedimientos y las prácticas de gestión humana óptimos según el tamaño y tipo de negocio. Si les interesan estos temas o requieren apoyo en su negocio con la aplicación en la práctica de estos conceptos, contáctenos. Somos Interconsulting S en C.